Música La NX300 cuenta con 20.3 megapíxeles Su video es en Full HD con sonido estéreo Además de esto cuenta con lo que es una pantalla táctil Con la cual puedo manejar los enfoques directamente Tocando la pantalla Cuenta con 109 áreas de enfoque Por tanto no va a haber punto el cual yo no pueda enfocar Además de esto puedo hacer lo que es una estabilización O disparar bien con un toque únicamente en la pantalla Yo al tocar mi pantalla se toma la fotografía automáticamente Además de esto cuenta con una función de wifi La cual nos va a permitir compartir a redes sociales por correo electrónico Inclusive vamos a poder hacer una copia de seguridad directamente hacia una laptop O bien cuenta también con la función de auto share La cual nos va a permitir que las fotografías se estén enviando en directo A cualquier sistema Android A cualquiera no importa la marca Así es Ok Cuenta también lo que es una cámara tanto automática como manual Yo en modo manual tengo una velocidad de hasta una seis milésima Un ISO 25600 directo Y aparte de esto es una cámara bastante rápida Por tanto yo no voy a tener ningún problema En tomar fotografías congelando la acción Nos va a dar hasta 8.6 cuadros por segundo La cámara ya está preparada para tomar video y fotografía en 3D con lentes 3D Además de esto viene con programas Smart Los cuales nos van a permitir tomar fotografías como un profesional utilizando un modo manual Pero de una forma totalmente automática Ya sea para hacer lo que es un HDR Hacer un contraluz, un rango dinámico Tomar fotografías con poca luz Sin necesidad de utilizar el flash O inclusive tomar una fotografía de trazo de luz Como es la que normalmente vemos en los puentes Programa automático inteligente También cuenta con NFC Lo cual nos permite que únicamente al juntarlo con otro equipo que tenga NFC Vamos a poder regresar lo que es la conectividad La pantalla es de AMOLED y es de ángulo variable Esto quiere decir que yo puedo tomar diferentes tipos de ángulos con mi cámara Sin necesidad de estarme moviendo Lo cual hace mucho más cómodo Perdón, en cuanto a la conectividad por medio de las tabletas Samsung Para poder reflejar lo que se está viendo en la pantalla de la cámara hacia la tableta Samsung Esta es una función la cual se llama Remove Viewfinder Yo aquí la puedo utilizar de la siguiente forma Yo activo la función de Remove Viewfinder en mi cámara Y yo me voy a mi aplicación de Samsung Smart Camera La cual va a permitir la comunicación entre los equipos De esta forma la cámara va a empezar a buscar la... Perdón, la tableta va a empezar a buscar la cámara Aquí ya la encontró y se van a empezar a comunicar Al terminar esta acción Yo en la tablet tengo lo que la cámara está viendo Yo puedo dejar mi cámara en cualquier superficie Y alejarme de ella hasta una distancia de 20 metros Yo desde aquí puedo manipular lo que es el flash Los megapíxeles, el temporizador O bien darle la orden a la cámara de que tome la fotografía Allá se toma la fotografía, se vuelve directamente en la memoria Y si yo la decido la puedo copiar directamente también a la tableta Todo esto está a una distancia de 20 metros Sin necesidad de tener una red, únicamente por Wi-Fi De 20 metros por Wi-Fi Así es Ok, solamente se comunica por medio de Wi-Fi, ¿verdad? Así es Nada de Bluetooth, nada de NFC No, únicamente Wi-Fi Ok, perfecto Muchas gracias De nada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!